Chávez, emotivo y además porque está muy consolidada en Venezuela la revolución venezolana, la revolución de Chávez. Con lo cual, yo en lo inmediato no creo que haya ningún cambio. Si es positivo en la balanza comercial argentina, fue muy importante en los últimos años, la venta de maquinaria agrícola, la venta de tecnología argentina a Venezuela, hubo acuerdos de cooperación que han cuatruplicado o quintuplicado el comercio bilateral. Así que eso es muy importante, creo que eso se va a profundizar. No va a afectar, pero sí la Argentina es muy dependiente políticamente y desde el punto de vista económico por la importación de combustible. En Venezuela el planteo, Diego Genúez, como marca la constitución ante la muerte del presidente, tienen que en los próximos 30 días llamar a una nueva elección. Y mientras tanto, quien va a ser el presidente va a ser Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Exactamente, es la constitución que reformó Chávez en 1999, lo prescribe de esa manera. Tiene que renunciar en este momento el vicepresidente Maduro, convocar a elecciones, renunciar siquiera de más ser candidato, como se supone que va a ser, va a ser el candidato del chavismo, todo indica que así será. Los candidatos van a ser Capriles por la oposición y Maduro, el vicepresidente que Chávez dejó a cargo de todo el movimiento bolivariano, por el chavismo. Digamos, va a ser algo similar a la elección del año pasado, pero en el lugar de Chávez va a estar Maduro. Sí, Capriles hoy envió también condolencias a la familia de Chávez y Maduro tiene que renunciar si quiere presentarse a esta elección, porque hay un artículo en la constitución de 1999 que dice que no puede el vicepresidente hacerse cargo de la presidencia de la nación, sino que tiene que cumplir con estos pasos de convocar a elecciones en 30 días para elegir a un nuevo presidente. Bueno, las encuestas de los últimos meses lo mostraban lejos a Capriles. A Capriles que era el líder de la oposición, que había generado mucha expectativa de poder ganarle a Chávez y que después salió con el 45% de los votos, más de 10 puntos, 44% más de 10 puntos abajo de Chávez. Después, con la enfermedad de Chávez, con los partes médicos que eran muy negativos en los últimos tiempos, generaban incluso una adhesión popular en Venezuela todavía mayor para Chávez y para Maduro. A ver, Damián Casiró está en la embajada y ahí está el embajador venezolano, está saliendo para hacer alguna declaración. Así es, aquí ha bajado recién una reunión con un comunicado, Carlos Martínez Mendoza, Carlos Martínez Mendoza, ahí va a decir las mismas palabras. Viene un comunicado, el embajador tiene un comunicado para leer. A ver, él está aguardando al comienzo. Compañeras y compañeros, en nombre del pueblo venezolano, del gobierno bolivariano y de esta misión diplomática, manifestamos nuestro más profundo dolor por el paso a la eternidad de nuestro líder, amigo, guía y hermano, el comandante presidente. Jorge Ixoma, ¿lo de Chávez ha sido una versión del peronismo en Venezuela? Tiene muchas similitudes, ¿no? Con Chávez apareció e incorporaba al proceso político y a la dignificación de los dos tercios del pueblo venezolano. ¿Vos sabes, Maxi? Yo estuve en Venezuela hace dos años cuando fue el bicentenario de la independencia de Venezuela, en abril del 2010. Fue invitado por la presidenta y le acompañamos un grupo de legisladores a festejar el bicentenario de la independencia. Y vos veías en Caracas, en las montañas que rodean a Caracas, que está lleno de casitas y ranchitos, está poblado en la montaña, y veías cómo bajaban y bajaban mareas y mareas humanas de gente de los barrios más humildes, digamos, con un amor y con una pasión hacia un proceso político que les devolvió la dignidad. Y era una alegría del pueblo venezolano en todas sus expresiones, que vos te dabas cuenta que realmente había algo muy sentido, no era una estructura movilizada, era espontáneo, era una cantidad impresionante de gente que bajaba de los lugares más humildes. Así que creo que en ese sentido yo lo he visto, lo vivía eso, vi y viví el proceso previo a Chávez. Un hermano mío mayor se exilió en Venezuela, recién decía, muy bien Pino, los argentinos le debemos mucho al pueblo venezolano. Venezuela fue uno de los países que más argentinos recibió en la dictadura. Hubo cerca de 30.000 argentinos que se exiliaron, salvaron sus vidas gracias al pueblo venezolano, entre ellos mi hermano y toda su familia. Y él me contaba en sus cartas, en esa época todavía estaba Carlos Andrés Pérez, yo estaba preso y él estaba exiliado. Y me contaba en sus cartas lo que era el proceso político decadente en ese momento en Venezuela, lo que decía muy bien Pino recién, que iba a colapsar, digamos, estaba para colapsar. Emergió Chávez como una resultante de esa decadencia del sistema político y de los dos tercios de la población al margen del proceso productivo. Pero creo que sí, este es el momento de hacer una visión grande de la relación de Argentina-Venezuela, más allá de los episodios bochornosos que, como marcaba bien Margarita, signaron algún tipo de relación entre el gobierno nacional y el gobierno venezolano. Igualmente, igualmente, para dejar una perspectiva, digamos. Hay que verlo en otra perspectiva. Este es un momento de ver la grandeza de nuestros pueblos y la importancia que tuvo en el proceso de dignificación del pueblo venezolano la emergencia. Ahora, poniendo perspectiva, digamos, para no tampoco hacer una exaltación de una persona cuando muere y plantear un montón de críticas mientras está viva. Muchas de las críticas que se hicieron al kirchnerismo en los últimos tiempos tienen que ver con la intención de algunos sectores, tal vez de la propia presidenta, de perpetuarse en el poder, de querer reformar la constitución, de querer... Bueno, hace una crítica muy común de sectores de la oposición e incluso dentro del terrorismo. Que la presidenta va por más, que va por todo, que va hacia el modelo chavista. Digo, y ahora lo planteo, digo, porque parece que... Sí, pero analizá la realidad, analizá la Argentina desde la óptica del proceso venezolano. En un elojo, en un elojo, en un elojo, en un elojo, en un elojo que antes lo encontrábamos. Digamos, a Venezuela hay que analizarla con ojos venezolanos, no con ojos argentinos. Digamos, la realidad argentina es totalmente distinta. Trasplantar el modelo venezolano a la Argentina es imposible. Son procesos políticos totalmente distintos, son idiosincrasias distintas. Creo que lo que sí hay que pensar es, en el momento grande de la relación, más allá de la muerte de una persona importante como Chávez, de buscar la manera de seguir ese camino de la unidad latinoamericana. Que hay una...